Que hermoso es amar, que belleza da a la vida, prefiero ni siquiera pensarlo, que algo me hiciera cambiarlo. Es tan hermoso dormir a tu lado, es tan deseado estar a tu lado, es insoportable el no encontrarte, cada mañana al levantarte. Música Cuando no te tengo a mi lado, me parece un mundo inacabado. Música Que hermoso es amar, que belleza da a la vida, pero prefiero ni siquiera pensarlo, que algo me hiciera cambiarlo. Música Te has convertido en algo extraño, si te perdiera me haría mucho daño. Música Y solo quiero ahora y con los años, que no me faltes, sin ti no me apaño. Música Estoy rogando a Dios cada día, que Él nos guarde en esta armonía, que haga que nos comprendamos. Música Y que la vida sea como nosotros la amamos, que haga que nos comprendamos, y que la vida sea como nosotros la amamos. Música Que hermoso es amar, que belleza da a la vida, prefiero ni siquiera pensarlo. Música Música Que algo me hiciera cambiarlo. Música